La persona más importante de este lugar Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar Rey y reyes, señores, señores Aquel que mi vida cambió Rey y reyes, señores, señores Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Que loягó Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Auchen